ya estamos de regreso me había quedado un éxito en lo que no dice Rafael Llanes en cuanto a la crónica como un género del periodismo estábamos viendo que precisamente dice que el autor puede estar ausente el autor de la crónica y más adelante nos dice esto es en el caso de la crónica para televisión incluso escrita es falso que el director hablando de la crónica para televisión que el que escribe el libreto para la crónica puede más no debe de estar ausente esta frase quiere decir que puede estar no ausente físicamente pero está presente en cuanto está la forma en como está viendo y está planteando ya sea la crónica ya sea el reportaje y esta es la interpretación aquí vamos a hablar de una interpretación que tiene que hacer el director es así como el investigador está en lugar de los hechos pero el director es quien escribe el investigador no solo es el puente entre lo vivo de la historia y el director aquí es esta pequeña comparación cuando nos dice ok el periodista va al hecho pero no porque el director no esté en el hecho no quiere decir que no pueda manejar la información es por eso que el investigador el periodista el cronista debe de tener una amplia este o un amplio dominio de la escritura si sabemos escribir sabemos plantar nuestras ideas y una vez plantadas nuestras ideas quien quien descifre ese escrito o quien lo interprete lo va a hacer de una manera puntual cuando no sabemos escribir y créeme que me ha pasado cuando he trabajado creo de repente llegan escritos y aquí ¿qué me quiso decir? o sea ¿de qué me está reportando? ok aquí ya no le entendí me empieza a hacer un reportaje de algo y luego de repente ya me lo mezclan con otra cosa eso es cuando no sabemos escribir pero bueno lo bueno es que ustedes están llevando toda esta formación y toda esta capacitación con sus otras materias de escritura o la escritura que ya llevaron ya saben bien elaborar texto ya saben bien saber qué es la diferencia entre coherencia cuestión y adhesión y ya la saben aplicar entonces no creo que aquí tengan ustedes mayor problema lo que se emite en la televisión tiene poder de crear ideas y formas de ver el mundo en la audiencia de ahí la gran responsabilidad que tiene el investigador con lo que va a transmitir las historias tienen que tienen trascendencia deben de pensar en la responsabilidad social como periodista que quiere que la gente piense cuando ve el producto final de su crónica que es lo que ustedes esperan cuando hacen un programa cuando hacen una crónica cuáles son las expectativas esto es algo muy hasta dicen obvio y lógico pero luego muchas veces lo obvio y lo lógico es cuando menos le tomamos en cuenta es cuando yo le reviso los trabajos digo bueno y cuál fue tu pretensión qué pretendes con ese trabajo no me digan lo clásico pretendo pasar este la materia no eso se da por default luego yo me refiero a qué pretendes al hacer este trabajo quién es tu público y qué es lo que la finalidad que tiene este producto cuando les hago esa pregunta nada más veo que se ven entre el equipo y no saben responder perdón ¿por qué? porque precisamente nunca se lo cuestiona hacen las cosas por inercia no hay una proyección aunque producción en televisión se les enseña hacer la preproducción la producción y la postproducción y dentro de la preproducción es esto de la proyección no lo hacen entonces este es uno de los grandes problemas que se debe de ir erradicando ahorita que se están formando ahorita todavía no se están este de alguna manera contaminando y y ojalá así sigan que no se contaminen y que hagan este y que sean cumplidos en todo sobre todo cuando se regrese que yo creo que va a ser en un año que estaba viendo las noticias en la mañana una parte que hablaban de eso que ya en algunos países está el semáforo verde pero obviamente son países que tienen el control de sus infecciones o el control de la pandemia en México no en México estamos muy distantes para regresar a las clases presenciales pero a ustedes todos les faltan dos años o año sí dos años y medio apenas llevan este el segundo cuatrimestre o sea les falta todavía entonces para que cuando regresen y se hagan los trabajos ya que se puedan hacer los trabajos en equipo que ya no tengamos tantas restricciones en que ustedes puedan salir puedan entrevistar y puedan hacer cosas pues entonces este ya vayan con esta formación y no que vayan con con esta contaminación de que hay le presentamos a los profesores cualquier cosa el chiste es pasar hay que quitarnos también esa mentalidad no solamente pasar por pasar porque pasar todo el mundo puede pasar pero ya cuando están afuera es lo que este se ofrecen a un mundo a donde ahí ya no es este pasar por pasar o lo sabes hacer y te contrato o no lo sabes hacer y búscale entonces estamos viendo esto que lo que se emite es en este producto final de la crónica que que es lo que vamos las pretensiones van a ser diversas es una crónica de denuncia es una crónica ilustrativa es una crónica informativa es lo que este va a ser nuestra finalidad ahora si vamos a entrar con lo que les decía hace rato que es la secuencia cinematográfica porque aquí hablamos de la secuencia de la secuencia de la secuencia de la secuencia probablemente esto de secuencia ya lo llevaron en mensajes icónicos y si aún todavía no llega pues sirve que se los adelanto entonces una secuencia cinematográfica es una unidad de tiempo y espacio dentro de una narración cinematográfica de algún modo se puede afirmar que se trata de una historia dentro de otra historia es decir un pequeño universo que aunque eslabonado por supuesto al gran relato de la película puede ser contado en sí mismo muchas veces hay secuencia ¿qué es la secuencia? es esta unidad de un lenguaje visual que nos va a crear como dice aquí una historia dentro de otra historia que es una escena entonces un programa va a estar conformado por escenas entonces una secuencia es eso imágenes que nos van a dar una escena y esa escena nos va a contar una historia dentro de otra historia también conocemos o tenemos que hay una secuencia lingüística una secuencia lingüística es el conjunto de elementos de cualquier rango ordenados en sucesión aplicando este término al cine o al teatro podemos decir que es el conjunto de elementos ordenados que integran dentro de una línea argumental aquí cuando vemos una línea argumental no vamos a ver el argumento como este razonamiento sino el argumento como un este la propuesta de un tema de una historia de un dicho eso sería la línea argumental estos elementos pueden ser planos o escenas las secuencias supondría la narración completa de una de las unidades narrativas de la obra la obra teatral o cinematográfica por esto se ha comparado la secuencia con el capítulo de unas novelas luego muchos profesores dicen es que una secuencia no es un capítulo de una novela pero se puede asemejar nosotros vemos la estructura del capítulo de una novela sería una secuencia aunque en el capítulo de una novela hay varias secuencias por eso es un poco confuso pero muchos estiran decir para que ustedes vean que es una secuencia la secuencia es el capítulo es como si fuera el capítulo de una novela esa es una analogía pero no es como tal entonces para que tengan muy en cuenta esto para poder comprender esto nos quedamos aquí este vamos voy a ponerles un ejemplo dicen puedo estar explicando y explicando pero ya con un ejemplo queda un poquito más concreto entonces vamos a irnos al youtube lo vamos a ir al youtube y vamos este a ver un un video ok entonces ya ya lo encontré ya lo tenéis en la liga por eso lo este lo copié y ahorita lo vamos a ver este video es una canción viejita pero está armado de tal forma que es una este no hay corte de cámara es una toma secuencia que os voy a explicar bueno con esto se va a ilustrar lo que es una toma secuencia sin con esto no hay nada particular que es quiero duro si es profe no tiene sonido ¿no tiene sonido? ¿no se escucha? no profe a ver vamos a ver porque no se escucha a ver déjenme lo este lo paso a ¿cómo se llama? lo voy a pasar a Claro otra vez lo pasé a Claro y créeme que ahí sí este ah ya, tiene el sonido bajo era eso a ver ahorita lo lo checo otra vez ustedes ya me dicen si se escucha aquí lo importante es que vean el sonido es muy importante pero ahorita lo que más me va a interesar es que vean como la cámara solamente hay un corte cuando empieza y luego hace el corte y ya pasan a donde agarra la cámara y todo el video se transcurre no hay cortes de cámara hay una buena sincronización le damos coreografía en cuanto a los movimientos escénicos y los movimientos de cámara todo esto se le llama una toma secuencia no hay cortes y hay grandes directores de cine que utilizan toma secuencia cuando nosotros estudiamos luego nosotros nos justificamos como nos da flojera hacer cortes edición y utilizar todos los requerimientos agarramos nuestra cámara y no hacemos corte y decimos ya está mi trabajo pero les digo ok si es una toma secuencia pero está muy mal trabajada entonces vamos a ver aquí a ver si ya se escucha entonces a ver díganme empezamos de nuevo bueno este grupo ha hecho muchos videos de toma secuencia si se escucha no no profe no no profe sigue sin escucharse si comparte pantalla con sonido si si tengo la pantalla con sonido porque en otro caso bueno con otro grupo he puesto videos y si se ha compartido y se ha escuchado muy bien es que viene la opción de compartir pantalla y hay otra que dice compartir pantalla con audio pero creo que ya se ha de ser eso o si no pasa el link y que alguien de nosotros no lo voy a pasar en claro lo voy a poner ahorita aquí y igual este bueno ahorita lo revisan ahorita lo que me interesa es precisamente que 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 vean las tomas no 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 que estoy haciendo que estoy que estoy haciendo lo pongo a ver voy a ver ahorita checo esto lo de la si no me voy a ver a checarlo y voy a perder este tiempo a ver otra vez ese se escucha bueno ahorita lo veo se escucha este no bueno este grupo ok go sacó tres videos y todos los videos son plano secuencia de hecho hasta ganó un grupo un premio en MTV ya sean los años precisamente porque este fue digamos muy este creativo bueno olvide más ahorita el el sonido quiero que pongan atención a las imágenes si ustedes se fijan estaba escrito algo y quitaron las cubetas bueno bueno Gracias. 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 Bueno, lo interesante que yo quería que vieran era presencialmente todo esto que estoy explicando acerca de la toma secuencia. Ya ahorita, después con más cuidado, ustedes vean el video dos o tres veces y van a encontrar precisamente muchos detalles de los cuales yo te estoy explicando. Este video fue uno de los primeros que empezó a sacar con este estilo y había visto videos que tienen una toma secuencia. Y, pero este, si se fijan, fue muy ingenioso porque no solamente fue la toma secuencia, fue la coreografía y fue también los efectos visuales que tiene. Por ejemplo, cuando están ahí con los espejos, manejar espejos es algo muy difícil. ¿Por qué? Porque no vemos reflejados. Ahí tiene su truco. Pero, digo, ya lo verán en producción. ¿Cuál es el truco para filmar en un cuarto lleno de espejos y que no nos veamos nosotros? Tiene su chiste, ¿no? Me extendería explicando. Y, bueno, aquí, precisamente, esto es una secuencia cinematográfica. Es una, si se fijaron, en una sola toma nos contó muchas historias, o una historia armada de muchas imágenes. Que es lo que nos está hablando acerca de esta secuencia lingüística. Y que nos dice que es como si fuera una novela. Ahora, este, el lenguaje audiovisual, en el lenguaje audiovisual se le llama secuencia a un plano, una sucesión de planos que conforman una unidad narrativa diferenciada por razones espaciales o temporales. Entonces, ¿qué es esto? A ver, lo que acabamos de ver es una narración audiovisual, bueno, aquí vemos visual porque no tenemos el audio, y una sucesión, precisamente, de estos planos. En este caso, se fijaron, era una sola toma. Hay que diferenciar entre toma y planos. Era una toma, una sola toma, pero era de diferentes planos. O sea, aquí, los planos nos los estaba dando el lente. Acercamientos y alejamientos, acercamientos y alejamientos. Y la toma aquí, hoy. Entonces, dentro de la secuencia, debe de haber una unidad, tanto temporal como espacial. Es decir, debe transcurrir linealmente el tiempo en un espacio único o relacionado, que fue lo que vimos en el video. En el video vimos este espacio único. Incluso después, cuando se terminó el video, vimos que en esta gran bodega que fungió de stage, todos los pasos, ¿no? Cómo iba la cámara y cómo todo iba, este, estaba diseñado de tal manera que conforme, también aquí estábamos viendo lo que vimos anteriormente. Se acuerdan con lo de, este, los planos, las tomas, las angulaciones. Aquí hubo diferentes angulaciones, pero nunca hubo una interrupción, vaya, un corte. Entonces, igual cuando le tiran la, la, cómo se llama, la pintura, voltearon la cámara. También se necesitó un tipo de tripié o un tipo de, este, de soporte de la cámara especial que tiene precisamente para girar. Ahora, actualmente, la otra, la última vez que estuve cotizando un tripié para cámara fotográfica, había uno que costaba, creo que cuatro mil pesos, si no me lo recuerdo, y tenía esta función. Entonces, el tripié común, y en la parte donde viene la chancla, que se le llama, tenía un seguro, y ese seguro tenía así una bolita. Entonces, la cámara podía bajar y hacer esos efectos, hacerle así, 360, y luego se le bajaba, y se le podía bajar así, para poder ir abajo. Entonces, fue, es una, un tripié muy, muy, este, dinámico. Igual, mi carro, me acuerdo que sí estaba en cinco mil, algo así. Yo digo, wow, pero bueno, y es un tripié. Bueno, también, bueno, ese es otro, otro punto. Este, hay que saber utilizar, todas nuestras, este, todos los aditamientos que tenemos. Bueno, en este, hablamos del plano secuencia. Ya ilustré que es un plano secuencia, y como este plano secuencia, aquí nos dice que, nos va a contar algo tanto temporal, y el tiempo es lineal. Aquí no hubo cortes, fue lineal. El espacio puede variar si la cámara sigue al personaje a través de diversas estancias o lugares, pero esto es menos común. Lo que vimos, si se fijan, este, fue al personaje, y el personaje le pasa la estafeta a otro actor, a otro personaje, y lo seguimos, y se fueron pasando la estafeta. Hay ocasiones, por ejemplo, si ya vieron la película de Birdman, de González Iñárritu, hay una parte cuando este personaje va en la calle y entra al teatro. Es una toma secuencia muy larga, pero ahí ilustramos esa toma secuencia. De hecho, esa película tiene muchas tomas secuencias, y que a mucho público mexicano no le gustó. No le gustó porque están acostumbrados a un, este, a un cine de mucho más agilidad y más corto. Si nosotros vemos, por ejemplo, las Infinity War y todo esto, estamos plagados de tomas y tomas y tomas y tomas. Entonces, es un collage de tomas que no nos deja ni siquiera descansar, y de repente vemos la acción y esto, pelota, ¿qué pasa? Y estamos acostumbrados a un ritmo mucho más dinámico. Cuando nos presentan un ritmo mucho más despacio, luego, luego empezamos a aborrecer. Pero eso también es otra forma, es una educación visual que estamos teniendo. Por eso cuando nos ponen a ver, o luego tenemos profesores que nos ponen a ver, o nos ponemos nosotros a ver películas, por ejemplo, checoslovacas, que las películas checoslovacas tienen una gran calidad en cuanto a las tomas secuencias. Luego de repente me dicen, es que estas películas checoslovacas son muy, este, aburridas. No es que sean aburridas, es que van narrando, hay una narración visual muy rica. Pero nosotros estamos acostumbrados a lo rápido. Yo siempre hago una comparación entre una comida, este, de comida rápida, que sería el cine norteamericano, esto que vemos de los Avengers y demás, y tendría que ser una cocina, la alta, o la high cuisine, la alta cocina. Nos ponen la alta cocina y nos ponen una hamburguesa, nos vamos por la hamburguesa, porque desconocemos la alta cocina y no sabemos paladear, no sabemos saborear la cocina. Lo mismo pasa con el cine. Hay un ejemplo, a ver si puedo, si encuentro los links, se los subo. Hay una película que se llama En alas del deseo, del director Bin Binders. Bin Binders, excelente narrador. En alas del deseo, trata de la historia de un ángel que se enamora, bla, 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 bla. Y la versión norteamericana se llama, igual, este, ¿cómo se llama? Un ángel enamorado. Entonces, los pongo que comparen estas dos películas. Y luego me dicen la mayoría de mis alumnos, es que la película de Bin Binders está horrible, que es bien oscura, que es esto que el otro, que es aquello. Me gustó más la de un ángel enamorado, porque sale Nicolas Cage y esto que el otro, y son tomas mucho más rápidas, y está mucho más iluminada. Acá, con Bin Binders, lleva precisamente también todo un mensaje. ¿Se acuerdan cuando vimos lo de la semiótica? Lleva todo un mensaje semiótico mucho, muy complejo. Y esto, incluso si le ponemos atención a la trama, es mucho más cruel la trama de Bin Binders que la de un ángel enamorado. Bueno, entonces, esto es para hacer la comparación, precisamente, de estas, este, bueno, la toma, o que nosotros nos ilustremos, con la toma secuencia, y que son las secuencias. Y cómo utilizamos estas secuencias también para la narrativa de la, este, de nuestra crónica. También, otra de las cuestiones, la crónica narrativa, digo, si es de la crónica, va a utilizar una narrativa un poco con imágenes mucho más lenta. Es también que por eso a la gente no le gusta la crónica. Luego de repente dicen, ay, es que es documental. Y muchas veces confundimos esto, que ya lo platicaba en la clase anterior, de lo documental. Entonces, este, tenemos que, digo, y yo siempre les recomiendo que vean cine europeo. El cine europeo nos ayuda cuando nos empezamos a formar, apreciar, y a saber utilizar las tomas. Porque es un tema más tranquilo, llevamos la toma, llevamos la secuencia. Es un poquito más fácil de digerir. Ya cuando nosotros manejamos todo esto, ya nos podemos arriesgar a hacer tomas mucho más rápidas, casi un bombardeo, como lo hace el cine norteamericano. Luego cuando les pongo a hacer trabajos, luego les digo, a ver, sus trabajos que ustedes me presentan son igual del cine europeo. Yo no veo cortes. Y veo todo bien aburrido, veo una trama acá. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Si no les gusta ver el cine europeo, ¿por qué me están haciendo un tipo cine europeo? Pues es fácil, porque no tienen todavía la habilidad para poder hacer cortes y utilizar todo este lenguaje. Y luego entonces, este, vean, porque incluso hacen sus trabajos muy, muy aburridos. Y vean, el cine europeo no es aburrido, simplemente es un cine contemplativo. Nosotros no estamos acostumbrados a contemplar. Bueno, entonces seguimos. Dice, su importancia, estamos hablando de la toma secuencia, radica que es un factor mucho más dúctil que un filme mismo. Mientras que todo un largometraje en tanto unidad está mayor compuesta por varias secuencias. Está obligado a requisitos comerciales más estrictos de duración. La secuencia goza de un margen de mayor libertad y puede ser brevísima o brevísimo o extremadamente largo. Como aquí vimos, el video, ¿cuánto dura? Cuatro, tres y tantos minutos. Pero también podemos ver en el cine que hay tomas mucho, muy largas. Alfred Hitchcock también tiene un cine de tomas muy largas. Entonces, vamos a ver, o tienen que ver ustedes, lo que pasa es que ustedes llevan cine hasta el octavo. En el octavo ya se les da la materia de apreciación cinematográfica, que es algo de lo que yo tal vez estoy mencionando. Hay algunas otras escuelas, otros planes de estudio que llevan cine en el segundo cuatrimestre. Y yo digo, y en mi forma muy particular, es que sí la deben de llevar en segundo semestre. ¿Por qué? Porque el cine es la base de la producción. Es igual como fotografía. Fotografía la tienen que llevar desde el primer semestre, porque fotografía es la base. Quien no sabe fotografía, mucho menos va a saber cine. ni que no sabe cine, no va a saber producir televisión. Son nuestras bases y tenemos que saberlas, tenemos que, luego de repente ya van en cuarto, en quinto, y apenas le están dando fotografía, y ya en segundo, en tercer semestre, en cuatrimestre le estamos pidiendo trabajos, y es por eso que los trabajos salen mal. Salen mal porque todavía no tienen la técnica, y la técnica la están viendo semestres más adelante. Luego, por eso yo adelanto, esto de la toma o la secuencia no se la debería de dar, pero como la menciona aquí el texto, luego no se entiende muy bien. Luego me dice, profe, es que tengo mucha duda en esto. Entonces, por eso que yo a veces adelanto temas, y luego a veces me arrepiento, porque, por ejemplo, ahorita con lo que le estoy dando radio, le estoy dando, no, sí, la materia de radio y televisión, principios de radio y televisión, y ya les había ayudado ciertas bases de radio, y ahorita que las volvimos a ver, sí, por eso es que esto ya lo vimos, digo, no importa, hay que volverlo a saber, y sobre todo porque ahorita están grabadas las clases, les digo. Si estuviéramos en tiempos normal, yo me enteraría otros temas para adelantar, pero ahorita no se puede, porque precisamente la escuela no me lo permite, ahorita nos están revisando todos los videos, entonces por eso yo no puedo hacer como antes, tener esa flexibilidad y de poder adelantar temas, entonces así ya van un poco más formados en la siguiente cuatrimestre, pero bueno, entonces regreso, entonces vemos que puede ser una toma breve o puede ser una toma muy larga, nos dice, ¿cómo podemos localizar la toma secuencia? Dice, es localizable en cualquier punto a lo largo de toda la cinta, o en este caso sería del video, la secuencia puede cumplir diversas funciones, desde ilustrar los créditos, servir de epígrafe o prólogo o al inicio, o sea, la toma secuencia o la secuencia, incluso cuando se termina, aquí lo hemos visto, cuando se termina una película, luego de repente empiezan los créditos y vemos todavía que hay una historia, ¿no? Que pueden ser los loops o que pueden ser, no sé, otra cosa, o a veces hay una pequeña historia contada adentro, o a veces es el adelanto de la siguiente secuencia, entonces eso sería una secuencia, ¿no? Dice, o puede ir al inicio, cuando nos quieren, este, dar el contexto de cómo se va, la trama de la película, nos ponen al inicio, antes de que empiecen los créditos, vemos una toma inicial y esta toma inicial es una secuencia, bueno, puede ser una toma secuencia o puede ser una secuencia, o sea, formada también por varias tomas y la podemos encontrar ya sea al inicio o al final de la película o del video. Bueno, ya para terminar, bueno, aquí está el link, ya se lo subí allá, este, dice, por lo regular, la secuencia está compuesta por una sucesión de varios planos cinematográficos que debidamente ordenados cuentan una mini historia, pero hay veces en que un solo plano, usualmente en movimiento, basta para definir una secuencia, entonces, básicamente, ya saben que es una secuencia y cómo se utiliza en la crónica, sobre todo en la crónica televisiva. Bueno, hasta aquí alguna pregunta, algo que comentar, de otro lado nos quedan dos minutos. ustedes ya han ubicado en alguna película, ahorita las nuevas telenovelas que tienen este nuevo formato, también ya ubicado que han, utilizan estas tomas secuencias, bueno, aparte que utilizan muchas secuencias. Alguien de ustedes que vean novelas ya la ubicó que también yo les recomiendo que si vean novelas, que vean tele, con el grupo que ya egresó era mi problema, les decía yo, a ver, ustedes están estudiando comunicación, la televisión forma parte de la comunicación y entonces no me ven tele, no me leen periódicos y están estudiando comunicación. Entonces, también, ustedes tienen que ver de todo, pero verla de una forma un poco más, observarlas en lo que me refiero, ¿no? Observarlas y analizarlas, no engancharse en la serie o en el programa. O sea, vean de todo, vean desde MTV de Acapulco Short, yo me acuerdo que luego les hacía yo comentarios de Acapulco Short, le decían, ay, profe, ¿a poco usted ve Acapulco Short? Digo, sí, porque es una forma de monitorear qué está haciendo la juventud. Veo caricaturas también para ver precisamente qué información le está llegando a los niños veo telenovelas cuando puedo y ver precisamente ah, esta novela es lo mismo, ah, esta novela trae un nuevo formato. Veo programas como 12 Corazones como Laura en América como también la Doctora Polo que también veo aparte de los noticieros veo series precisamente para estar empapado y ver cómo están utilizando estas nuevas formas de comunicación y eso es lo que yo les recomiendo a ustedes.